No sé dónde dejé todo lo perdido Sigo con el frío en el camino hacia el olvido Tu recuerdo solo el ruido en mi cabeza que me pesa ¿Cuántas veces te he besado? Ya perdí la cuenta Deja en casa los tacones, eres hermosa sin mierdas Un sueño de mujer, siendo una princesa El diamante que reluce sobre todos los demás La vida de esta guía que hace tiempo que está abierta Él brinda conmigo, solo pido estar contigo Soy consciente de la suerte que he tenido al conocerte Vales más que todo el oro de esta tierra Y soy rico por tenerte en mis brazos las madrugadas del planeta Tú eres la mejor del reino Como ya te dije, yo te quiero, pero ¿quién no? Si se trata de ti nunca es suficiente Ni sorprenderte a veces, porque tú sí lo haces siempre Solo tú, haces que me sienta vivo Solo tú, consigues que sonrías sin motivo Solo tú, me haces feliz, sobre todo el cielo azul Solo tú, solo tú Solo tú, haces que me sienta vivo, solo tú, consigues que sonrías sin motivo Solo tú me haces feliz, sobre todo el cielo azul, solo tú, solo tú, solo tú No sé dónde dejé todo lo perdido, sigo con el frío en el camino hacia el olvido Tu recuerdo, una alegría que jamás era una pena, las tristezas a tu lado se convierten en lunas llenas Ven a verme, tus ojos muestran mi camino, tan marrones y bonitos que crean escalofríos Mi piel de gallina cuando beso, mis manos temblorosas cuando rozan todo tu cuerpo Y harto de escribirte palabras que nunca llegan y a la suela de tus bambas pasemos la primavera una vez más Tu voz calma mis sentidos, 24 nuestro número de aquí hasta el infinito Y niña si alguien te molesta y dice que no vales tanto, dale una sonrisa y hazle ver que es solo un tonto Espera amor, escucha esto si te falto, que te guío desde arriba y te cuido desde el fondo Solo tú, haces que me sienta vivo, solo tú, consigues que sonrías sin motivo Solo tú, me haces feliz, sobre todo el cielo azul Solo tú, solo tú Solo tú, haces que me sienta vivo Solo tú, consigues que sonrías sin motivo Solo tú, me haces feliz, sobre todo el cielo azul Solo tú, solo tú ¡Suscríbete!